La venezolana que no tenía remera partidaria y que vino acá a casa, que estuvo en la cocina, y que estuvo bajo la lluvia conmigo, carga contra el chavismo y es contacto de Gillespie, entonces está muy claro quiénes son los antiperonistas. Por otra parte, te digo una cosa más. A mí no me preocupan las especulaciones, yo no soy un drogón, no soy una persona que se la pasa laburando en cosas que tienen contenido ideológico, creativo y demás. No me importa cualquier juego que quieran hacer, no me calientan lo más mínimo.